Aquí vamos, recorriendo caminos en busca de gente, cosas y lugares, fuera de serie, con Fernando Piore y Sofía Vergara. Fuera de serie es presentado por AT&T, su decisión verdadera, muévete con Bob Night, es acecho para mí, toca, y siempre Coca-Cola. Sol sobre las pampas argentinas, las praderas más grandes de Sudamérica, tierra de gauchos, estancias y ganados. Y tierra de la famosa Caucho Camp, el último grito de la tecnología ganadera. Ahora el gaucho moderno solo necesita un caballo y su Caucho Camp, la cámara de televisión gaucha. Llame ya, ordenla hoy mismo. Ay, no le hagan caso. Hoy estamos en la estancia Las Acacias, cerca de la ciudad de Luján, en Argentina. Quique Capózolo es el dueño. Una estancia puede ser ganadera, puede ser agrícola, agrícola ganadera, hay distintas funciones. Dentro de la misma ganadería hay una estancia de cría, estancia de engorde. Mire cómo los engordan. Estos novillos tienen apenas dos años y ya pesan 500 kilos. Unos días más y los envían para Europa en forma de bistec. Cuando vos decís de engorde a los animales, te dan mucho flan, mucho arroz con leche. ¿Esa es la parte del engorde? No, eso lo comemos nosotros. Ah, es cuando engordamos los que vivimos en la estancia. Los que vivimos, se nota. Pero ahora el engorde, digamos, se saca, se desteta, se dice así, el ternero, no es cierto, de otros campos. Se los trae aquí para engordarlos y terminarlos. Una vez terminado, lo que uno considera, digamos, que tiene el quilaje que uno pretende, bueno, se lo vende. Para frigorífico o algún otro lugar. Y ahí engordan las personas, vamos a ver. Y ahí engordan con eso las personas, también. Un día no. ¿Un día no? No, 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 no. No, 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 no. La gordura no es mala, eh. Mmm, delicioso. ¡Fernando! Ay, esto parece como los pica piedras. ¡Firma! ¡Sasa Chan! Los caballos, ¿qué tal? Los caballos, ¿qué tal?